El Centro Yanapanacuzum presenta Soncoiquipi Ticarizunchis En tu corazón floreceremos Hola, ¿cómo están? Está haciendo mucho frío, seguro me les voy a ir El día de hoy hablaremos sobre nuestros derechos a una salud de calidad Escuchemos qué opinan nuestros amigos Sí, vas a estar sano, puedes estar sano Porque si no vas a tener una buena salud Te puedes enfermar, puedes estar débil, decaído Y puedes estar enfermo Y si vas a tener una vida saludable Vas a estar bien, vas a tener energías Sí es importante, porque sin la salud no podríamos jugar No podríamos estar parados La salud podemos jugar Podemos estar con nuestra familia Y sin la salud estaríamos en una cama Como por ejemplo cuando con la obesidad Si comemos muchas cosas grasas Nos aumentamos de peso y eso sería como la obesidad Y cuando comemos cosas nutritivas estaría muy bien para nuestro cuerpo Para buena salud tenemos que comer nutrientes Si no tendríamos, si tendríamos mala salud No podríamos jugar, estudiar, ir a otros lugares Pero cuando tenemos una buena salud Podemos jugar para todo el rato Podemos estudiar cualquier rato Ir de paseo cuando te digas Y si comemos chiquisito, gaseoso, todo lo que es con grasa Podemos subir más de peso El agua es más principal Porque siempre con el agua todo es para lavarse Y todo, consumable También tienes que utilizar el saldo particular También con la comida También con los aseos generales Y para todos Es bueno que haya una posta Un centro de salud Pero lo bueno es que sea más cerca En el lugar donde uno vive Lo más importante sería que debería haber médicos Y bien, o sea, que han estudiado Que se han graduado Que trabajen, pues que atiendan bien Porque siempre hay mala atención Y las postas son muy practicantes Que, o sea, todos dicen campañas Pero bueno, sería una campaña que hagan pues bien Y que atiendan Deben ser los mismos doctores especializados Un spot producido por el Centro Yana Panacuzu Campaña multiregional de derechos E identificación de señales de alerta Somos acción y somos presente Música 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 Música